Pelota del conjunto madridista, por mi acción de Roberto Carlos, había prisa en comenzar el Real Madrid Vamos a ver que ahí puede crear peligro Fernando Morán, un ex madridista precisamente, recupera el Real Madrid Que comentaba que el último pase es un jugador muy interesante, que siempre tiene levantada la cabeza y ahí es donde tiene peligro Morán A Pabón, también veíamos a Guti, a Diego López, hoy no está en el monquillo de la superencia César, por problemas físicos, ahí mueve el balón Zidane, el Bernabéu consciente Habrá que dar para cenar, algún vuelo a lo mejor, vamos a ver el balón que busca a Raúl, el golpeo de Raúl, lo ha sacado a Guate Pero no había fuera de juego, si se han quedado en la línea sin presionar el pase La paciencia porque el Racing es un equipo que junta muy bien las líneas, que saben en cada momento lo que tiene que hacer, si quedarse a la presión, si dificultar la salida del balón Oh, lo que ha hecho Zidane Oh, se ha resbalado el árbitro para no estorbar, lo consiguió finalmente, ahí juega Zidane, oh, lo que ha hecho Zidane de nuevo El servicio de Zidane con la furda, salió Dudu a Guate Lo que ha pasado antes con el Vera Que de puerta para el conjunto blanco Puede darse la posibilidad de que el Madrid pueda jugar por el medio Siempre y cuando la defensa del Racing esté descolocada, le esté tocando en ese momento replegarse Pero si está organizado Ha tocado Zidane No han llegado los jugadores del Madrid a hacer la presión Se le fue un poquito a Zidane Ha conseguido salvar el balón El servicio de Roberto Carlos que no llega Ahora puede llegar Prácticamente se quedaba solo Se ha tocado Zidane El Guera se anticipó a poder seguir en el terreno del juego Pues porque la zona en la que lo tiene y el puesto en el que se desenvuelve Iván Pero si se lo están haciendo es porque va a seguir Si no, se hubieran metido para dentro Tres o cuatro puntos ahí Una zona que luego también Si tienes que golpear otra vez de cabeza O ir a buscar un balón dividido También te lo vuelves a pensar No, no, de verdad que Buscaba Ronaldo, se anticipó Cartín Ahí aparece Raúl, toca Zidane En ese momento, ¿no? Que era un espíritu de tener que buscar el resultado Y ser muy práctico Y meterse en la dinámica de Bertín, ¿no? Entonces A pesar de los cuatro, cinco Grafas, literalmente Que se le han colocado en la cabeza Ronaldo buscando el espacio Zidane parece que se va a animar al golpeo Zidane, Zidane, se marchó el balón Fuera Buscaba el palo del portero De las pocas faltas La gente se juega algo Y la gente está disputando Como estaba ahí Michael Owen En la trayectoria para tapar lo que pudiera Bueno, hay momentos en los que los jugadores Toman la decisión Un poco la jugada que están buscando, ¿no? Y la equivocación ahí por el medio Y poder salir rápido Y ese rechaje lo coge solo Raúl Tiene la posibilidad de correr Pero han tres delanteros contra cuatro defensores Se levantó para volver al terreno de juego Y yo no sé por qué era Eduardo y Corralde González Que le ha visto, no lo autoriza Al Racing de Santander Mañana El Valencia recibe al FC Barcelona Así está la cosa En los siete primeros puestos de la tabla clasificatoria Fíjense que mañana el Valencia se juega Buena parte de su futuro en Champions, en UEFA No estamos hablando solo de Champions, sino de Europa Para el conjunto de Antonio López David Beckham Ha tocado ahí a Joseph David Beckham Buscaba en el otro lado a Sinedine Zidane Ha conseguido controlar el francés Tocó ahí Roberto Carlos Aparece Raúl Que se está convirtiendo en un asistente de lujo De lujo para Ronaldo Y continúa Zidane Con él estaba Anderson No hubo falta de Anderson Sobre el francés Hacerse un equipo más largo Y ahí el Madrid Es donde se aprovecha Ahí juega Bueno, pues ha salido bien Roberto Carlos De la presión Zidane Ahí llegaba Bertin Ha visto bien el movimiento De Mitchell Salgado De nuevo Zidane Demasiado largo Y fíjate ahora Bertin Sigue Ronaldo Ronaldo que ha visto Zidane Zidane dentro del área Y el golpeo de Zidane Se marcha afuera Bueno, el Real Madrid Absoluto Corre hacia atrás Y si Ronaldo Zidane Raúl y compañía Tienen Trustado como un centrocampista más Y hoy vaya Sigue aportando valor Roberto Carlos Zidane dejó pasar Oh, qué golpetazos ha pegado Zidane Michael Owen El valor está en las manos Llegaremos hasta el 50 Pues eso, ¿no? Que ha dado Más carácter Más agresividad Más repliegue defensivo Más Se quejaba el Real Madrid Que hubiera podido existir Falta De Morazón La primera parte todavía Recuerden que llegaremos Hasta el 50 2-0 Está ganando el equipo blanco Al principio De crearle problemas Y de meterse en el partido Con un gol La confianza les va a subir Y les va a subir el ánimo Ahí aparece Paco Pavón Pejor de Naguate Está en la portería Regragui Oriol Moratón Bertina Joceline Defensiva Anderson Meijer Juega Raúl González Blanco Zidane Tenía metros El Real Madrid Y presidió Raúl Raúl para Zidane Frances para Roberto Carlos Roberto Carlos Para Raúl El remate de Raúl De su categoría Con los que tiene que pelear El descenso Tiene muchos problemas Pero cuando juega con equipo Es de Roberto Carlos La pared Zidane Ronaldo Salgado Para David Beckham Zidane Con qué facilidad Bajó ese balón Ahí aparece Michael Owen La coge una rosca fenomenal El Real Madrid está en disposición Un poco esta jornada es clave Porque el Barcelona va a Valencia Porque el Valencia es un gran equipo Porque el Valencia está jugando a la Champions Qué rara González Blanco a su familia Los dos tienen que estar disfrutando como todos Patentísimo y replegadísimo Se mete en fíjate En la línea frontal del área Hay una salida del balón del Real Madrid Y si tiene jugadores que puedan salir de esa presión Cuanto más jugadores tenga Pues mucho mejor Y posiblemente Un descanso a gente que Que lleva muchos minutos durante el año Raúl para Ronaldo La combinación Está conectado Y aparte de eso Le añades que Tanto él como que hace muy pocos goles Y en los últimos partidos Está haciendo goles también Creo que Se quejaba Ronaldo De que le hubieran Podría hacer falta ahí Y lleva el balón Como tiene hoy La famosa cuchara Raúl Sí, sí La tiene engranzada La nota que está Con confianza que las tira todas Tengo de comer cuchara Irán Beckham Ahí ha cortado Mora Beckham Michael Owen Michael Owen Para la llegada de Raúl El golpeo de Raúl El cuarto Raúl González Blanco Es totalmente diferente Quiero que los aplausos Se va Fidane Antes ha ido bien Allá